ángel luz de la tarde nos disponemos en estos momentos madre querida a presentarte nuestras necesidades nuestras dolencias todo aquello que nos separa de tu amor bendice y acompaña madre querida cada momento de dificultad y encomendamos en tus poderosas manos en esas manos que cargó a nuestro señor jesucristo a tantos enfermos a tantos necesitados del amor y la misericordia de dios con cariño de hijos te saludamos diciéndote el ángel del señor anunció a maría y ella consiguió por obra y gracia al espíritu santo dios te salve maría llenare de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén he aquí la esclava al señor hagas en mí según tu palabra dios te salve maría llenare de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y el verbo dios hizo carne y habitó entre nosotros dios te salve maría llenare de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén derrama señor tu gracia en nuestros corazones para que quienes hemos conocido la encarnación de tu hijo por el anuncio del ángel lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección por el mismo cristo nuestro señor amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el señor nos bendiga en el nombre del padre el hijo el espíritu santo amén